Seguimos informándonos de las opciones que tenemos para votar el 7 de junio, ojalá todo el mundo vaya a votar, incluso aunque anulen el voto, como es mi caso, que voy a anular mi voto. ¡Ándale! Héctor López Antillán, el candidato a Acción Nacional a la Presidencia Municipal de León. Héctor, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Arnaldo, por la oportunidad. Un gusto saludarte. Pues, has entrado mucho tu mensaje, lo veo, es tu expertiza, es tu fortaleza en el tema económico y quiero que me platiques un poco más de eso, porque León no es Guanajuato, los fondos públicos que tuviste allá no van a estar acá, hay que echarle más imaginación. Entonces, ¿cómo empiezas a mover esto? Pero luego pasar a otros temas que también me interesan mucho. Sí, ciertamente el tema de los recursos es un tema preocupante, pero León no es Guanajuato, pero también León tiene muchísimas potencialidades. Estamos hablando entonces de una economía de León, que tiene justamente una ciudad muy grande, pero somos de las pocas ciudades que seguimos teniendo un enorme potencial en el tema del campo. Entonces, nuestra política va justamente en dos grandes vertientes. Una política para fortalecer y mejorar los empleos, empleos formales, empleos más dignos, empleos mejor remunerados, al tiempo de otra política fundamentada en la economía social para todas las personas que tenemos en condiciones de carencias sociales, para cómo ayudarles a estas personas, y requieren de dos políticas que si bien son complementarias, deben de ser específicas para cada una de las situaciones. En la primera parte, León tiene grandes potencialidades para diversificar sus vocaciones, no solamente en la parte automotriz, en el tema de ciencias de la vida, tiene un enorme potencial. ¿Salud? Está relacionado con lo que alguna vez se manejó como turismo médico, pero es muchísimo más amplio que solo el turismo médico. Tenemos capacidad para generar nuestros propios sistemas de diagnóstico, tenemos la posibilidad de generar nuestros medicamentos, tenemos la posibilidad de generar prótesis con las habilidades de la industria metalmecánica. ¿La robótica ahora? La robótica, la automatización, la simulación. Aquí en León se está generando nanomedicina, y junto con las herramientas de la biotecnología podemos crear realmente todo un entorno que fortalezca a León como un centro que preste este tipo de servicios, pero sobre todo que abra nuevas oportunidades muy bien remuneradas, sustentadas en el conocimiento en estos campos especializados de las ciencias de la vida. Pero también en el tema logístico, la ubicación de León, más la fortaleza que tenemos con las empresas de transporte de pasajeros y transporte de carga, que son de los primeros lugares nacionales, nos abren un gran potencial. Adicional a esto, en León tenemos todas las tecnologías del plástico. Somos expertos en plástico en León. Y déjame preguntar, ¿desde el municipio cómo coordenar esto? Esa articulación. ¿Tendrías que tener una Secretaría de Desarrollo Económico, una dirección de desarrollo económico muy potente, muy potente, será un... Sí, pero el rol del municipio será justamente el de articular. Las facultades municipales y sus presupuestos son limitados, pero existen muchos elementos, programas de orden federal, de orden estatal, y de orden internacional, que si sabemos ponernos en el lugar correcto, en el momento correcto, se pueden explotar realmente estas potencialidades. Creo que el rol de la alcaldía y su ayuntamiento es más de un articulador para coordinar los esfuerzos del desarrollo. Suponiendo que tú ganas la elección del 7 de junio, es probable, es posible, tú seguramente dices, es deseable también, ¿no? ¿Esto puede empezar a caminar rápido? Muy rápido. ¿Podríamos empezar a ver transformaciones pronto? ¿Qué son las que elevan el ánimo y el optimismo de la sociedad? Sí, en las dos líneas, en la diversificación y en el fortalecimiento de los sectores. Pero hay muchos elementos que ya se han ido trabajando a través del tiempo que nos permitirían estarlos detonando en el corto plazo. Ejemplo, parques industriales. Ya están, ya van. Segundo ejemplo, parques de innovación. Ya existen tres, y lo cual nos permite... Que ahí andan todavía agarrándose por mano. Sí, necesitan ir tomando esta consolidación porque el parque de innovación no es la infraestructura, es la articulación del conocimiento de la ciencia con los empresarios para poder generar nuevos modelos de negocios y generar nuevos productos. A ver, yo me imagino que te sientes en una mesa con empresarios, en el Consejo Coordinador, en Canacientra, y este discurso es música para sus oídos. Pero luego de repente vas a una colonia y te dicen, a ver, aquí el tema es la inseguridad y nos han robado 30 veces. Y este no, es el discurso que quieren escuchar. No, es el tema de la seguridad. Digo, porque ellos dicen, déjenos trabajar, pero no nos hagan esto. En esas colonias, ahí es justamente lo que hablábamos, de la política económica. Pero cómo articular ambos discursos, Héctor, que se me hace muy importante, porque también una ciudad que se desarrolle puede dar mejor espacio a su gente, ¿no? Y justamente con el fortalecimiento de estas actividades, eso se puede llevar a nuestros polígonos más marginados. Aquí traemos la propuesta de generar parques para pymes, parques para emprendedores sociales, y la tercera parte son naves de impulso en el empleo en las polígonos y en las zonas más marginadas, de manera muy particular en nuestras comunidades rurales. Y ahí es en donde se interconectan. Las dos políticas tienen como común denominador la educación, la solución, utilizar la innovación para resolver nuestros problemas sociales, pero utilizar también estas capacidades para generar nuevos modelos de negocio. Y con el tema de los oficios, entonces, se complementa esto muy bien. En las colonias marginadas, tenemos toda la gran posibilidad de fortalecer aquellos micro negocios o aquellos esquemas de autoempleo para fortalecer la economía de la micro región, aprovechando o capacitando a la gente en esto. Es increíble, pero cuando estamos en los recorridos, casi todo el mundo tiene el mismo tipo de negocios. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuáles son los que nos faltan? Ejemplo, acabamos de estar en una comunidad rural y estaba plagada tiendas de abarrotes. Que lo llego en Oxxo y cierran todo. Pero ahí, en eso no se ha dado. Todavía no. Pero cuando les pregunto en qué se dedica la mayor parte de los habitantes de esta colonia, me dicen que se dedican a la construcción. Y cuando les pregunto, cuando tienen necesidad de una instalación eléctrica, de dónde obtienen el electricista, me dicen que vienen a León por él y lo llevan. No hay de allí o no. ¿Por qué no poner su propio negocio de mantenimiento doméstico, si le llamamos? Otro ejemplo. Son productores de leche, pero ninguno en la comunidad produce lácteos, o produce quesos o yogurts. O se dedican a sembrar maíz, pero ninguno produce sopas o ensaladas. Vemos las políticas sociales, la federal, la estatal y también el municipio tienen las suyas propias. Y todas son muy... Ahora sí que de darle pescado a la gente y no enseñarla a pescar. ¿Se podría reorientar de manera productiva esta aplicación de fondos, que ya juntos es mucho dinero, para que no quede nada más en la dádiva? Es correcto. Y quitarle incluso el riesgo a lo que estamos viendo de repente ahora. Y para evitar que se dé ese riesgo, los que tienen que decidir esas vocaciones no es el gobierno, son los propios ciudadanos. Tenemos que tratar como adultos mayores a todos nuestros ciudadanos, independientemente de dónde se ubiquen o su nivel de preparación. Y serán justamente con la capacitación y el orientarlos los que estarán tomando la decisión. Para no seguir generando paternalismo y que sean ellos mismos los que vayan identificando estas oportunidades. Las herramientas de capacitación de equipamiento son importantes, pero no son las fundamentales. Las fundamentales es como le ayudamos a la propia comunidad a descubrir sus vocaciones y sus potencialidades. Y a esto nos referimos cuando hablamos de que las políticas deben de estar centradas en la persona. Lo menos importante son las máquinas, lo menos importante es el dinero. Lo más importante es la definición de la propia gente. Nosotros nos proponemos entrar justamente en la atención a la persona, desde regresarles su autoestima, tratarlos con dignidad, apoyarlos con los facilitadores que les permitan identificar sus oportunidades y sus vocaciones, para que acorde a ellos empecemos a detonar sus potencialidades. Necesitas a la sociedad como aliada. ¿Sientes que la sociedad leonesa está madura para participar o más? ¿Que deja atrás discordias? ¿Que sus grupos empresariales, de profesionistas, pueden también darle el jalón al tema? ¿No estar divididos como eso ocurre? Mira, estamos viéndolo en dos partes. Sí percibimos un enorme interés de participar. Y de ahí, cómo lograr la articulación entre los diferentes participantes para unificar visiones y, por lo tanto, coordinar esfuerzos, ese es el reto que tenemos de manera importante. O incluso llegar a acuerdos mínimos respetando diferencias, que a veces es más práctico. Pero las diferencias enriquecen, Arnoldo, no tienen por qué dividir. En nuestra experiencia, esas diferencias son las que nos pueden generar una visión mucho más rica de nuestra sociedad. Pero por eso soy tan partidario de la planeación. Si es en la planeación en donde logramos integrar visión y los proyectos, ya después en la operación y en la implementación se facilita mucho. Pero si desde la misma no lo unificamos visiones, pues resulta más complejo. Ya hablaste de los consejos. Dijiste que van a ser de adebera, si no de adorno. Luego vemos muchos consejos con representantes. Pareciera que la única sociedad participativa que existe es la empresarial, pero hay gente en todas partes con ganas de participar. ¿Habrá este respeto a la comunidad? Cuando hemos platicado con los diferentes organismos, justamente hemos estado hablando que para que pueda tener el impacto que anhelamos, deben de ser efectivamente representantes de la sociedad y no solamente de un sector. Centro histórico. De nada me sirve hablar con los comerciantes del centro histórico si no están en la misma mesa. Debo de decirlo con mucho respeto, los colonos y los hospitales que están en el centro histórico. Entonces ya hablamos de la necesidad de fortalecer este consejo. Lo mismo hemos hablado respecto a fortalecer el Instituto de Planeación, que durante muchos años para evitar conflictos de intereses se han segregado del proceso de planeación a los expertos. Perdieron el protagonismo que tuvieron en un momento dado en la ciudad. Se ha segregado del desarrollo a muchos expertos y hoy lo que necesitamos es incluirlos. Lo mismo me ha pasado en diferentes organismos. Necesitamos que se integren desde estos consejos la representatividad y la riqueza de nuestra sociedad. De nada me sirve llegar a acuerdos con uno porque luego ahí es justamente donde se provocan las divisiones. Dos preguntas. Y bueno, no están relacionadas entre sí. El tema del desarrollo urbano. O sea, cómo hacer respetar la ley sin frenar tampoco el crecimiento de la ciudad. Cómo ordenarlo. Es un sitio de jaloneos, hay intereses por todas partes. A veces terminan prevaleciendo unos sobre otros cuando hay normas y hay reglamentos. Se cambia cada rato la legislación. Ahora tenemos un nuevo código territorial del Estado. ¿Qué tienes pensado ahí? ¿Cómo entrarle a ese tema que surge, y tú ya lo has visto, trienio a trienio como punto de discusión? Mira, la primera parte es justamente identificar para esta consolidación cuáles pueden ser los modelos sustentables. Es decir, el beneficio social, el ambiental, pero con el beneficio económico. Cuando lo vemos de manera aislada es cuando se complican las cosas. Por decirte, es importantísimo estar generando una densificación urbana en nuestra ciudad. Pero no es suficiente imponerlo, sancionarlo a los lotes baldíos. Más bien, hablamos a través de la identificación de oportunidades. Y la identificación de estos lotes y haciendo planes justamente parciales en cada una de estas zonas. Nosotros podemos ayudar a cómo identificar el desarrollo de la vivienda, sobre todo la vivienda social. Pero complementada con otros elementos que les permitan obtener la rentabilidad. Y ahí nosotros tenemos experiencia justamente para identificar estas oportunidades de generar la rentabilidad, pero con el impacto social y ambiental que anhelamos. Nosotros proponemos entonces, para estar generando, no solamente este concepto rector de la ciudad, sino en cada una de las zonas, identificar los potenciales industriales, comerciales, de servicio y de vivienda, que en la combinación de estos elementos, junto con el de movilidad, vale la pena decirlo, se pueda lograr la rentabilidad con el beneficio social que anhelamos. ¿Ves a la ciudad desordenada? Veo a la ciudad desordenada. Sí, la veo con un crecimiento muy acelerado, pero un crecimiento que está provocando ya costos sociales y de movilidad muy importantes. No es fortuito el tiempo que estamos invirtiendo en trasladarnos de un lado a otro en la ciudad. Ha sido producto justamente de este crecimiento desordenado. Finalmente, preguntarte, tu gran tema muy probablemente en los próximos tres años vaya a ser el de los recursos, por la constricción que se debe venir en los presupuestos globales, pero también porque te entregan una administración con compromisos, más cara que la que recibió tu antecesora. ¿Cómo tener imaginación? Bueno, imaginación hay que tenerla. ¿Cómo hacerle con imaginación para generar recursos? Primero, banco de proyectos. Sin proyectos, sobre todo proyectos que sean factibles, que sean rentables, son el instrumento básico. ¿Vas a recibir proyectos? ¿Ya te enteraste o no? No, voy a recibir muy poquitos proyectos. La actual administración logró realizar las obras de infraestructura que se... tanto han pregonado, gracias a que la anterior administración le dejó un muy buen banco de proyectos. ¿Y no se mantuvo un riesgo? A nosotros aquí, recibiendo la confianza de la ciudadanía, vamos a recibir una cartera de proyectos muy exigua. La segunda parte tiene que ver entonces con estos bancos de proyectos en la creación de una unidad de ingeniería financiera. Para que ya desde ahí vayamos vertebrando, vamos a tener que recurrir a modelos de asociación público-privada y vamos a tener que recurrir a buscar financiamientos internacionales, de fundaciones para muchos temas que existen, que los conocemos, pero sobre todo con los proyectos a tiempo para que sean registrados ante la federación, buscar, gestionar su registro y por lo tanto su presupuestación en el PEF, lo mismo en la nivel estatal, lo mismo a nivel municipal. ¿Posibilidad de recursos propios hay para donde hacerse? Hay, existen, pero se requiere trabajar justamente a partir de cada uno de los proyectos. Por eso es importante tener esta unidad de ingeniería financiera, porque cada proyecto puede tener y debe de tener su propio modelo financiero y de combinación de recursos para hacerlo factible. Apostamos fuertemente a que con esta unidad nos salgamos de las ocurrencias y de los favoritismos y hagamos un trabajo ordenado y sistematizado para beneficio de la ciudad. Tu equipo, Héctor, en caso de ganar vas a necesitar cracks. ¿Cómo te gusta trabajar a ti? ¿Cómo lo hacías en la Secretaría de Desarrollo Económico? Luego el que figurados eras tú, pero había un equipo de soporte, no eran tampoco personajes así, como que te compitieran mucho. ¿Qué vas a hacer en León? Lo mismo en este sentido. La primera, libres de compromisos. No acostumbró incluir en el equipo ni amigos, ni compromisos, ni absolutamente... ¿Hay panistas por ahí? No, no, perfiles. Primero son perfiles. La segunda parte es el compromiso con el Estado de Derecho, la transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad, y el tercero, el espíritu de servicio. Y serán a partir justamente de la revisión de los procesos en donde estaremos eligiendo esos perfiles. ¿Sujetos a evaluación? ¿Sujetos a la evaluación diaria del ciudadano? No solamente del alcalde, sino será la evaluación de la propia sociedad lo que los mantendrá y confirmará en sus puestos. ¿Tú sí corres a la gente cuando no se las cocinan? Tengo una refutación en ese sentido. Oye, finalmente ya una cosa humana. Dicen que no te despeinas, que se te nota muy frío, como que estás sufriendo la campaña y no gozándola. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Mira, me ha tomado un poquito de tiempo pasar del rol de secretario al rol de candidato. Pero ya en las últimas semanas, yo te podría decir, llevo ya varias semanas en donde el contacto con la gente y sobre todo con nuestra gente más necesitada ha sido extraordinariamente enriquecedor. A mí me mueve mucho cuando veo sobre todo las situaciones de las familias y particularmente de los niños. ¿Conocías a ese león o hace mucho que no tengas contacto? No conocía, no me había dado cuenta de la magnitud ya realmente física. Sabía que existía a través de la información, que siempre hemos estado apegada en esta parte, pero no es lo mismo leerlo que vivirlo. No es lo mismo leerlo que oírlo. Y esta parte es la parte que ha sido más enriquecedora para un servidor. ¿Te comprometió más? Mucho más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Aron, por la oportunidad. Ya nos vemos hasta después del 7 de junio probablemente, va a estar en sus cierres y estamos en contacto, que haya suerte. Aquí estaremos nuevamente, gracias por la invitación. En cualquier caso, pase lo que pase. Gracias. Muy bien, es Héctor López Santillana, él es candidato del Partido de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de León. Bueno, ya tiene usted más información. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias.